Es demasiado frecuente ver como la decencia, la honestidad, los principios, la ética, pasan a segundos planos, se van de vacaciones o simplemente desaparecen en ciertos ámbitos estatales. Cuando esto sucede, podemos definir que nos encontramos en una democracia de pantalla, una democracia de engaño y de perversión, en la que la verdad molesta y es una amenaza para quienes tienen mucho que ocultar o disimular. Por eso, es tan importante para el poderoso controlar los medios de comunicación o pretender controlarlos, para influir en las informaciones que llegan a la ciudadanía, para poder instalar un filtro a las informaciones que le perjudican, llamando a los propietarios de los medios de comunicación para que le den pau-pau a sus periodistas, manipulando informaciones, creando noticias falsas, inundando con rumores, burlos y dudas que le permitan crear un falso relato y hacernos ver que estamos en un escenario poco real, impuesto por la posverdad y la distorsión de realidades según sus conveniencias. La vida para ellos es una producción virtual. La verdad es el mayor enemigo del político, del funcionario o del empresario que pretende alcanzar su objetivo carente de principios, sin escrúpulos, con amenazas y con acciones delictivas. Para evitar que la verdad se abra paso, los grupos de poder tienen sus fábricas de mentiras y de manipulaciones. Cuando la verdad es tan evidente que no pueden distorsionarla, recurren a las informaciones falsas, a los bulos, a las mentiras, a las distorsiones que en esta época tienen en las redes sociales su principal escenario con campañas sucias contra el periodista o la persona que sustenta la información veraz y objetiva. A nosotros nos pasó el pasado viernes. Fuimos víctimas de una campaña sucia de una de estas fábricas de posverdad, con cientos de cuentas falsas que nos acusaban en redes sociales de distorsionar una información que me fue entregada por la Embajada de los Estados Unidos en el país. Algunos medios de comunicación queremos creer que fueron víctimas de la manipulación al entrar en el entramado de la mentira y de la manipulación. La mentira apenas duró unas horas en las redes sociales. La verdad se impuso. Fue la propia Embajada de los Estados Unidos quien una acción inusitada emitió un comunicado desmontando la falsa información. La verdad triunfó. Nos hizo descubrir que tras la mentira existe una estructura de comunicación sin ética, sin valores, que trabaja para distorsionar y manipular las informaciones con el único objetivo de favorecer a quien les paga, sin importarles utilizar la calumnia contra personas que consideran amenazan la realidad virtual que desean imponer. Ganó la verdad, pero no tengo ninguna duda de que la fábrica de mentiras y posverdad está en intensa actividad productiva, buscando que las mentiras se hagan públicas para acabar con los mensajeros de la realidad, con los periodistas, los comunicadores o las personas que describen los sucesos que viven. Cuando esto sucede en una sociedad, levantar olas de indignación es un mal augurio. Una sociedad que no está atenta a la amenaza contra la libertad de expresión e información es una sociedad que camina a perder sus libertades. Por nuestra parte, la tentativa de calumnia contra la labor informativa que realizamos nos ofrece la oportunidad de reafirmarnos en la búsqueda de la verdad, en la defensa de lo justo, en el periodismo independiente, ético y al servicio de las mejores causas de esta sociedad. El periodismo honesto ayuda a fortalecer la cultura democrática y la calidad de la democracia. Una democracia que no necesita ninguna fábrica que no sea la de producir una ciudadanía empoderada de sus derechos y de sus responsabilidades. Ni fábrica de noticias falsas, ni fábrica del control de las instituciones del Estado de Derecho. El país requiere hombres y mujeres libres, educados, capaces, dignos. Necesita de periodistas que no se arruguen ante el poder y que ayuden a dar a conocer la verdad, toda la verdad y también toda la mentira y a quienes la crean para destruir vidas y para destruir dignidades. Me siento indignada y me siento molesta y lo digo públicamente por lo que aquí se pretendió hacer el pasado jueves. Y debo decir que la advertencia me ha sido hecha desde hace mucho tiempo. Que me cuide, que cuide lo que digo, que cuide las noticias que doy, que cuide si me siembran un falso positivo. En fin, me hacen sentir que yo debo respirar un aire que hace demasiado tiempo este país se supone, digo por superado. El aire del miedo. Pues no. Yo voy a seguir con el mismo rigor tratando simplemente de decir la cosa como es. Puedo equivocarme en el camino, pero incluso a la misma gente que hizo el montaje, esa misma gente yo le digo, conmigo pueden estar tranquilos. Conmigo, porque yo no tengo espacio, no tengo tiempo y no tengo energía para revanchas. Quiero seguir siendo un espíritu libre y no albergo, se lo digo honestamente, ningún rencor, el más mínimo rencor para quienes demostraron que buscaban mancillar mi trabajo de más de 20 años. Yo les invito incluso a quien manualmente hizo el montaje, a reflexionar una frase que me dio excelentes resultados en la vida. Esa frase me la dio mi madre fallecida hace más de una década. La mala fe no sirve para devoción. Grábense eso en sus mentes. La mala fe no sirve para devoción. Me voy a la pausa. Gracias por ver el video.